Banderas al viento, se viene un nuevo partido, el cariño de la gente es un rugido realmente ensordicedor. Hola, hola, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo para disfrutar de un día de fútbol. No se me ocurre mejor plan que este, les digo. Fernando Palomo, quien les habla, espero que estén bien. Y como seguro también los espera mi compañero Mario Alberto Kempes. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Veremos un despliegue de habilidad sin igual. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular, me encanta. Va jugando hacia atrás. ¡Y entró! Esto es comenzar con el pie derecho. Volvemos a ver, repetía de la jugada, de dónde viene el pase. Mira, Fernando, te digo una cosa, si hubiera cerrado los ojos, también hace el gol, ¿eh? Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Velázquez. Era falta, pero el árbitro lo dejó seguir. Fenomenal. Fácil recuperación del balón. Fernández. Méndez. Ramírez. Fernández. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Se les escapó nomás. Eber Banega. Y está por el espate. Y lo que bien se cruzó. Y míralo cómo avanza con la pelota. Andó en centro. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos, como cuando entra el suegro a casa. Al víncula. Ha resultado bien esa entrada. Ramírez. Se planta bien en el campo. Pueden abrirlo. Esa pelota es buena. Mirá cómo pone el cuerpo para defender el balón. Lo atajero viene, no hay peligro. Magnitas, querida. Qué reflejo que demostró el arquero. Ahí va bien el árbitro a sacarle a Maridia por la anterior jugada. ¡Bien! Pelota que va a dar ya con ganas. Puff, dijo el peligro. González. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido. Y ese camino es con la pelota al pie. Al víncula. Al víncula. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Cristian Medina. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Quieren generar algún peligro. Cortó bien ahí para terminar el peligro. Cristian Medina. Medina. Fernández. Se asoman y la ve Clara. Cavani. Fernández. De ahí la tiene y no la pierde. Una maravilla. Desde ahí no falla. Le pegó. ¡Gol! Dos tantos que la separan. Ahora lo llevan a conseguir tranquilidad en el partido. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Fernández. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Y continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Edinson Cavani. Ahí está usando el cuerpo para mantener la pelota. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Esto se ha terminado acá, parece. Fernández. Ya llega el entretiempo. El equipo local parece aturbido en la cancha. Golpeado. Tratando de encontrarse después de este marcador que le está dejando con una diferencia abrumadora. Si vos me preguntás si lo puede dar vuelta, creo que lo puede dar vuelta. Hay que cambiar muchas cosas, sí. Cometer menos errores, sí. Pero este equipo tiene suficientes jugadores para empatar el partido y también darlo vuelta. Solamente 60 segundos más en este partido. Este es Medina. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. La 9 es Medina. Este es Medina. Buen corte justo a tiempo. Se termina la primera parte. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una de las figuras del partido. Por fin volvemos a ver a qué jugador. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Dirección de pase. Se acercarán al rival. ¡Gol! ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. Y no solamente por rapidez, ¿eh? Porque este también maneja muy bien la pelota y la jugada termina en gol. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. ¡Lima! ¡Advíncula! Fernández. Lo que es defenderse con la posición de la pelota. Cristian Medina. ¡Advíncula! ¡Ojo con esto que se puede meter en zona de peligro! Merentiel. Esta jugada la hacía Robben, ¿se acuerdan? Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Cavani cerca de la arpa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Tocó la distancia! Tranquilidad en el marcador. Con la presión que tenía este jugador y estaba encimado, no tuvo reparo en hacer lo que hacen los goleadores y marcó el gol. Y por ahora el marcador, tres a uno. Eber Banega. Ramírez. Fernández. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Eber Banega. Eber Banega. Estaba adelantado el jugador. Parece que se han decidido por un cambio. Medina. Avanza, Boca, sigue, sigue, dice el árbitro. Gran recuperación. Hay mucho verde por delante. ¡Bien! Han llegado bien esa pelota. Merentiel. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Sigue, no abandona el ataque. Fenomenal el pase. Ha sido una tapada maravillosa. La mueve Medina. Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez. Julián Fernández. Martino. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Van al ataque con potencial a Tintos. La pelota desviada por el costado. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Ha llegado la hora de los cambios. ¡Vamos! Le han prohibido pasar nomás. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Y ahora que quiere meterse por la banda. Supera su marcador. Fernández. La mueve Medina. Eso se llama. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! Se queda con el balón de nuevo en su propia área. ¡Qué espectáculo el que han dado para su propio público hoy los locales con un silbatazo final que está cerca! Y vamos a escuchar seguro también los silbidos desde la grada. Hoy realmente han jugado pésimo, Fernando. ¿Qué querés que te diga? No han tenido precisión. Los contrarios han dominado el partido. Y eso lo vemos en el marcador. Van perdiendo por dos. ¿Qué pueden reaccionar? Lo dudo. Entramos ya en el último minuto de juego. ¡Méndez! ¡Méndez! El pase para Vanega. Ahí está el pitazo final. Vaya si el cuadro local hoy ha decepcionado. Bueno, la afición lo sabe. El técnico lo sabe. Y me imagino que el equipo también lo sabe. Perder por dos goles a lo mejor no es mucho. Pero el baile que le dieron a EJ que tuvo la diferencia. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy. Pero su nivel ha sido muy correcto. Si bien es cierto que el equipo ha hecho un gran trabajo, por encima de todo destaca el esfuerzo de este jugador para que el equipo ahora pudiera festejar. Gracias. 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 Gracias.